La campaña de procesamiento del tomate ya está en su recta final. Entre los objetivos centrales está el sobrecumplimiento de lo previsto. Por ello está todo listo para celebrar la gran jornada con mayor productividad. De esta manera los colectivos laborales de toda la provincia continúan frente a la producción de alimentos. De 2.560 toneladas, hoy estamos arribando a las 3.347 toneladas, un 134%. Podemos decir que fuimos centros seleccionados a través del sindicato para promover el 1 de mayo y hoy los trabajadores están reafirmando, nosotros aquí en la industria, esperar el 1 de mayo, rematando la campaña del tomate, buscando más eficiencia y diversificaciones de las producciones. Esperando el 1 de mayo ya estamos sobrecumpliendo el plan del tomate, sobrecumplimos el plan de ají y sobrecumplimos el plan de cebolla. Debido a sus resultados, la unidad de conservas tuvo el privilegio de ser la sede principal de la presentación a los trabajadores de la convocatoria por el 1 de mayo. La industria prepara ya para la próxima campaña el procesamiento del mango, actividad fundamental para la obtención de pulpas con destino a las compotas de los niños. Sostituyendo exportaciones, innovando nosotros los jóvenes, para buscar las soluciones a los problemas que ocurren durante la producción. En días pasados incluso tuvimos un acto aquí que salió a través también de la televisión, fue una empresa, una web escogida por los resultados que hemos tenido, por el trabajo que se ha hecho por todas las organizaciones, del centro, la unidad que tenemos entre todos los trabajadores por cumplir nuestros planes. Este 1 de mayo lo voy a esperar trabajando aquí, cumpliendo con la fábrica, aparte de cumplir, aparte de que hemos sobrecumplido, sobrecumpliendo más. Como siempre se esperaba, con el mismo estuiciamo que siempre lo hemos hecho. Pero van a estar trabajando. Vamos a estar trabajando. La fábrica no va para el trabajo de lunes a domingo. Trabajando para cumplir los diferentes planes, en este caso el plan de concentrado de tomate. La entidad espirituana produce pulpas para las fábricas de conservas de todo el país, además de elaborar diferentes surtidos derivados del tomate y la cebolla con destino a la población. Fue un reporte de Norma Concepción para el noticiario En Marcha.